El diputado por el partido conservador colombiano Ramón de los Ríos dio a conocer su expectativa política frente a las próximas elecciones legislativas 2018. Dio a conocer que las elecciones serán complejas en el departamento de Nariño por la situación actual que vive la reputación política en Colombia. A ver, la parte del Senado preocupados, ¿no? Porque usted sabe que hay 13 candidatos al Senado que son nariñenses. Entonces, preocupados porque cuando senadores de otra parte vienen a conseguir votos aquí al departamento, las estadísticas dicen que se llevan más o menos entre estos 150 y 200 mil votos senadores de afuera. Obviamente que los senadores de Nariño y los candidatos al Senado también repelan por otros departamentos, eso es recíproco, pero este es un mensaje para que votemos por los nuestros. Además, se expresó en la asambleísta que nuevas caras y rostros se miran en esta contienda política que harán algo de mella en los políticos tradicionales del departamento. Pues ahí sí la opinión pública tendrá que decidir quién es el candidato o la candidata que los ha representado dignamente en el departamento a través del Senado de la Cámara y la gente sabe quiénes gestionan, quiénes ayudan, quiénes colaboran con sus municipios, con sus regiones. Y la verdad, pues yo trabajo con la doctora Liliana Benavides, que en el caso de ella yo he recorrido varios municipios, la verdad, tiene buena aceptación. El diputado expresó que hace parte del movimiento de la parlamentaria Liliana Benavides y Miriam Alicia Paredes y que contribuirá al fortalecimiento del Partido Conservador Colombiano.